Me gustas, porque llevas en la boca el rojo, quítate maduras pesas, porque pones de cura mi ansia al boca en la forma divina donde besas. Me gustas, porque si por ti eres linda, porque eres por de azar en primavera, porque la gloria de tu boca brinda, los huesos tienen atracción, Dios crea, porque la gloria de tu boca brinda, los huesos tienen atracción, Dios crea.